El camino de la vida va uniendo a las personas y sencillamente a veces sin planearlo las parejas se encuentran. Así se van formando historias de afecto que más tarde culminan en hermosas bodas. La iglesia San Pedro y San Pablo fue testigo de la unión matrimonial de Rocío e Iñaki. Con detalles de mar, libertad y una franca emoción, Rocío Sainz Trápaga Negrete e Iñaki Stilard Coro agradecieron ante Dios e intercambiaron votos comprometiéndose a caminar por un mismo sendero. Entre los asistentes encontramos familia y amigos que contentos compartieron la felicidad de la pareja y vivenciaron el momento en el que Rocío e Iñaki se entregaron como símbolo de amor sus anillos de bodas. Atentos a cada detalle y apoyando a sus hijos, sus padres, José Antonio Sainz Trápaga y Mari Carmen Negrete de Sainz Trápaga, así como Cobadonga Coro de Iztilar y Raimundo Iztilar Elizalde dieron la bendición a los novios. Gracias por ver el video. Una gran fiesta les esperaba a todos en los salones Ulúa del World Trade Center. En ambiente de primera, platillos especiales, detalles exquisitos dignos de la ocasión. Rocío e Iñaki bailaron y compartieron con familia y amigos momentos inolvidables. Brindis, noche de festejos al 100 y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!